En primer lugar, un placer tener la posibilidad de compartir nuevamente con ustedes este maravilloso escenario, este gran encuentro, la metodología que muchos de ustedes conocieron, que para muchos otros va a ser por primera vez conocida y es una metodología donde tendremos unas charlas de este tipo a manera de cátedra magistral, pero posteriormente tendremos unas mesas de networking donde cada uno de ustedes tendrá la posibilidad de intercambiar opiniones e ideas con nuestros directores y con los equipos de cada una de las direcciones. Unos logros que me parece importante retomar para, como les digo, creernos nosotros mismos el cuento, 451 institucionalidades creadas, 40% de la totalidad de las entidades territoriales, 30 secretarías TIC a nivel nacional, 12 en gobernaciones, 18 en alcaldías. Tenemos que ser capaces de por lo menos, de por lo menos lograr una secretaría TIC por departamento y ojalá una secretaría TIC en cada ciudad capital. Yo quería, como siempre lo he hecho, tener esta charla con ustedes, vuelvo y repito para agradecerles, pero adicionalmente para algo que para mí es todavía más importante, para que sientan un absoluto respaldo de todos y cada uno de los miembros del equipo del Ministerio TIC y para que se sientan cada día como parte de lo que son de esta familia.